Y esto es así, a mi recogio Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Y ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro lleno Y esto es así, a mi recogio Y esto es así, a mi recogio Las estrellas siempre nos alumbrarán No sufras más Quizás mañana nuestro lleno Y esto es así, a mi recogio Y me quedaré Y me quedaré Con esa paz Y nuestro amor Renacerá Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Oír tu voz Sentir tu piel Ya no sé Ya no sé lo que es reír Y ahí despertar Tú ya no estás Tú murió Tú murió la gloria Y ahí despertar Tú murió la gloria Y ahí despertar Y ahí despertar Tú murió la gloria Y ahí despertar Siento que no sé Siento que no sé Siento que no estás La noche fría y el sol No había más que el sol Desde que tú no estás Llorando hasta hoy Llorando hasta hoy Llorando hasta hoy Llorando hasta hoy Muchas gracias Muchas gracias